Hola, hola familia, la ya que por aquí en un nuevo video. Familia, hoy estaba un poquito de relax porque ya yo tenía programado mis videos, pero surgió un comentario negativo, un comentario súper malo de momento, que además me está levantando una calumnia a mí, está diciendo algo que es mentira y por eso voy a estar reaccionando a él. Normalmente no hago estas cosas, a no ser que por la noche cuando me vaya a dormir me siento a una reflexión con ustedes y me desahogo, pero hoy voy a estar respondiendo a este comentario que es totalmente falso, me están calumniando y eso sí que es grave, porque yo no lo voy a soportar, no lo voy a dejar pasar, así que nada, les voy a estar contando todo, voy a estar reaccionando a este comentario, ustedes conmigo aquí, fiel al canal, que yo sé que ustedes lo son y así que nada, este video empieza ya. Familia, mi cuquita hoy está aquí, me llamaron de la escuela que se sentía malita, están sus días y me estuvieron llamando que la fuera a recoger, yo estaba acostadita con ella porque ella se sentía mal y esas cosas y entonces... ¡Mima! ¡Mima! ¡Ponle pausa! ¡Ponle pausa! Ella está acostadita ahí, familia, porque se siente maluquita. ¿Eh? Ya se la voy a enseñar. Ella hoy se siente maluquita y entonces hoy estoy con ella aquí, mi papá salió, hoy tenía que hacer una cosita súper importante y fue a hacerla. Y ya es por la tarde ya, familia, porque como les digo, no iba a grabar. En realidad lo que voy a hacer hoy es limpiar. Estuve saliendo en la mañana a hacer muchísimas cosas que tenía que hacer, incluso llevar los niños a la escuela, hacer otras cosas. Y luego estuve haciendo un poquito de almuerzo para llevar a la escuela a los pinguis, pero me estuvieron llamando a la escuela, que la poquita sentía mal, la fui y la recogí. Y me he quedado estática aquí con ella, pasándole la manito, a ver si se le pasa, porque yo no le doy ningún medicamento a la cookie familia, porque ella es muy pequeña y no le doy, a no ser que sea para la fiebre, para el catarro, esas cosas así, pero medicamento como para el dolor y esas cosas no le doy. Así que yo le estoy pasando de la manito, que ella aguante ahí hasta que le pase su bolusito. Ya ella se siente mejor. Entonces, yo voy a estar limpiando un poco la casa y como les dije, vamos a estar reaccionando a esta calumnia tan grande que me han puesto por aquí. Para mí hay unas personas que normalmente siempre vienen todos los meses, ellos son una pareja con su niña y siempre vienen a lo que es tema limpiar afuera, chapear, eso ahí, la parte de afuera, siempre, todos los meses vienen. Son gente muy responsable, tienen una niñita más o menos como la cuquita. Y estuve mirando que para empezar la escuela los zapatos no están muy buenos. Entonces voy a estar buscando entre los zapatos de la cookie, que ella tiene bastante, voy a coger a ver si encuentro un par o dos para regalárselos. Familia, mira, me estuve buscando, estos estaban en el clóset de la cuquita, no están limpios porque estaban en el fondo del clóset. Y otro par que encontré son estos. Ojalá que les puedan servir, la verdad, porque ya la cookie no tiene más, porque realmente los demás son los de la escuela, los que el año pasado que se le quedaron, que son para deporte, pero estos están buenos. Se los voy a estar dando familia, a ver si los quieren recibir porque la gente a veces es un poco majadera. Mira la cuquita familia, mira, mira, mira que chula. Está enfermita. A ver si los quieren recibir. Y seco. Nomás tienes que ponerlo donde quito, nosotros lo pegamos. ¿No hay? Vamos a ver. Ah, no lo he hecho. Espera. Mira. Gracias. Ahí te dejé para la chava. ¿No viste? Gracias. Familia, ¿eh? Yo donde quiero. Ahí mismo salta. Claro. Familia los recibieron, estaban un poco nerviosos, un poco asustados porque estaba grabando. Y aquí a la gente no les gusta que los graben, tener miedo, que se lo pongan en cualquier lugar, lo que sea. Pero, yo sí conozco a papá porque, como les dije, ellos siempre vienen aquí a limpiar todos los meses y vienen religiosamente. ¿Le pagues o no? A ellos les da igual. El señor es el señor, que es el que yo conozco. Él me limpia eso ahí, y si no tengo, no tengo dinero, no importa, no pasa nada, tranquila, después me lo da. Yo siempre trato de tenerlo, pobrecito. Él me cobra, yo creo que empezó hace un año, a tres o dos, o tres, cobrándome 300 pesos, creo. Y creo que ahora le damos 600, pero es una vez al mes nada más, familia, él viene limpia todo eso ahí. Yo les voy a enseñar para que ustedes vean, familia, cómo él deja eso ahí súper bien. Yo se los voy a enseñar ahora, miren. ¿Qué es lo que ella te dijo? Estaba perdida. Eh, pero... No, estaba perdida. Eh, pero, eh, pero, eh, tú estabas más perdida que la carne del rey. Ah, bueno. Ah, bueno. Mira cómo ha bajado el peso, eh. ¿Y por qué te has bajado tantos pesos? Niña, si le di un patatú. Estaba gritando como yo... Me fui para atrás y me he partido echa la cabeza. ¿Cuándo fue eso? Sí, ya se ríe. Ay, Dios mío. Viejo. Miren, familia. Qué bien. Él deja esto aquí. Esto estaba enyerbado y todo esto él lo ha ido limpiando poco a poco. Él siempre me limpia esto aquí. Él se dedica a eso. ¿Verdad que tú te dedicas a esto, a limpiarlo? ¿Qué? Cualquiera que necesite un trabajo como este, familia, me llama y yo se los mando a él. Él es muy bueno. Siempre, todos los meses viene y lo hace. Toda esta área de aquí, familia, toda esta área de aquí estaba llena de hierba. Miren. Él quitó toda la hierba y después removió todo. Miren. Miren cómo lo dejó. Ahora él viene con una carretilla y va recogiendo todo eso. Miren, aquí pueden ver aquí, en esta parte de aquí. Miren. En esta parte de aquí, todo esto él lo removió ya. Ahora él lo limpia todo. Y lo deja todo. Él te corta las matas. Una vez por un mes, él viene y hace ese trabajo. Sin que haya que buscarlo ni nada. Es un hombre muy trabajador, la verdad. Es una familia porque es su mejor esposa. Ella también es muy luchadora también. Ella siempre la acompaña. Ella siempre está en estos trabajos con él. Y la niñita que ustedes la vieron. Entonces, yo dije, bueno. La Kuki tiene dos pares de tenis. Que es dos pares de tenis que se le quedaron. Y entonces, hola. La Kuki tiene dos pares de tenis que se le quedaron. Entonces, lo voy a estar dando. Porque al final hay que estar compartiendo con todo el mundo. Ayudando a todo el mundo. Que la cosa está dura para todo el mundo. Entonces, que tú veas que uno puede darle un granito ahí. Que he llevado con dos pares de tenis ahí. Mosqueado ahí, no. Se le da para que también lo puedan. Porque al pasar el curso. Tienes unos zapatos viejitos porque la función no da. Se le da. Y entonces. Se le da. Ay, qué flaquito está el flaco. Pobrecito. Por eso estaba perdido. Se quedó la bebida. ¿Sí? Ah, eso fue eso mismo. Y ahora familia. Y ahora familia. Quiero estar relacionando a un comentario que me dejaron. Un comentario que me dejó. Bastante molesta. El cual quiero responder ahora. Desde mi tranquilidad en mi terraza. Me voy a estar sentando y quiero responder este comentario. Porque creo que lo lleva. Porque no me parece que se lleve nadie. Ninguna mala impresión de mí. Ni algo que sea mentira. Que se dibuque y parezca una verdad. Sí, porque las mentiras que se repiten tantas veces. Hay momentos que se convierten en verdad. Entonces no quiero que eso me pase a mí. Y como no quiero que eso me pase a mí. No. Yo les voy a hacer caso a ustedes. No voy a luchar con el comentario familia. Pero. Voy a estar relacionando a él. Porque me parece una falta de respeto. Porque no quiero que la gente piense lo que no es. ¿Ya entendido? Bueno. Por esa razón. Yo voy a estar relacionando al comentario. Déjenme acomodar aquí. Estuve dobriendo todos estos días familia. Así que. Se imaginarán. La terraza. Como se puso. Pero bueno. Ya. Se ha ido secando todo. Yo soy fanática. Ustedes saben. A mi terracita. Así que. Por aquí me voy a sentar. Vamos a listar. Por aquí me voy a estar sentando. Y vamos a estar relacionando. A ver si pongo esto más cerquita para acá. Y lo subo un poquito. Para que ustedes me vean a mí. A ver ahí. Por aquí. Vamos a estar relacionando. Al comentario. Voy a poner la cámara un poco para acá. Para que ustedes vean. Esto aquí. Entonces. Dice el comentario. Lo tengo aquí. Te lo voy a leer. Oigan lo que dice el comentario. Ya que te admiro mucho. Miren que irónica. Esta persona. Y que sarcástico. Ya que te admiro mucho. Dile la verdad. A los seguidores. Debes dinero. Debes la moto. Y vives así. En un mundo irreal. Y tus hijos igual. Familia. Esta mujer le debe. A muchos prestamistas. A mi tío le debe. Casi 4.500 dólares. Espérate. Que vergüenza. Ya que. Páganos. Ya. Y ustedes me dirán. Ya que. ¿Quién es esta persona? Familia. Si les soy sincera. No sé quién es esta persona. Pero me gustaría mucho saberlo. Me gustaría poder llegar a esta persona. Porque. Tú te metes conmigo. Y no pasa absolutamente nada. Tú te metes con mis hijos. Y yo me voy a meter contigo. De cualquier manera. Yo sé que ustedes me dicen. Ya. Que no cojan lucha. Pero aquí hay cosas que hay que explicar. Y que hay que aclarar. Porque no quiero que se quede en el aire. Como que puede ser verdad. Como que. Vamos a crear una incógnita. A ver. Será. O el beneficio de la duda. No, 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 no. Yo no quiero ningún beneficio de ninguna duda. Ni quiero nada. Eso se puede estar aclarando como primer punto. Ya que. Eh. Los seguidores deben. Eh. Dile la verdad. Los seguidores. Debes dinero. Debes dinero. Familia. Yo no le debo dinero a nadie. Jamás. Yo. Las veces en mi vida que he debido dinero. Lo he pagado. Yo jamás. Le he debido dinero a nadie. De que yo. Ay. Debo dinero. Y no lo he pagado. ¿A quién yo le debo dinero? Si yo te debo dinero a ti. Tú que dices que yo te debo dinero. Que le debo dinero a no sé qué. Ven aquí a mi casa. Tú sabes donde yo vivo. Soy influencer. Yo todos los días salgo por aquí. Ven. Eh. Debes la moto. Que yo debo la moto. Dices. Vives en un mundo. Irreal. No. Yo no vivo en un mundo irreal. Yo vivo en el mundo que se vive aquí. Lo que pasa es que aquí no todos vivimos igual. Es lo que pasa. Ahí está el que está en la esquina fumando químicos. No le harán a trabajar. Está la otra que está emborrajándose porque no le harán a trabajar ni dormir la mañana. Está aquella que trabaja en un chihuacuero y en un a tres peces. ¿Me entiendes? La suerte es de cada cual. La víver es de cada cual. La lucha es de cada cual. Y no todos vivimos iguales. Eso de que en Cuba tomamos muy iguales. Eso es mentira. Eso es mentira. Aquí hay gente con unas casas con piscinas echando burro. Una cosa espectacularmente bella. ¿Me entiendes? Y no pasa nada. Personas que viven mejor que burro. No pasa nada. Aquí todo el mundo lucha a su manera. Y aquí dijo que mis hijos también vivían en una burbuja. A esta persona que comentó. La naranja mecánica. 24-45. Este perfil no sé si será falso. No sé si será un invento. Yo no sé familia porque yo no me dedico a buscar perfiles de nadie. Ni a ver nada de nadie. Pero lo que sí les puedo decir es. Esta persona la voy a bloquear. Hoy la voy a bloquear. Mañana cuando yo me la vuelvo a encontrar en cualquier otro sitio. En una publicación mía. Ya sea en internet. Ya sea en facebook. Voy a investigar quién es esta persona. Y ojalá no vivas aquí en Cuba. Estás bien lejos de mí. Porque esto que tú pusiste aquí. De mis hijos. Mínimo un bofetón te voy a dar. Mínimo. Un bofetón te voy a dar. Eso es para que me bajes y me acuses ya. Hay días que yo. Lo que sea. Me da igual. Un bofetón te voy a dar. Mínimo. ¿Entiendes? Porque con mis hijos no te metas. No. Tú tírame a mí. A mí. Todo lo que tú quieras. Dime cosas. Dime. No sé. Lo que tú quieras. Pero mis hijos no los metas en esto. Son niños. No los metas en esto. No. Porque entonces sí. Ya aquelín deja de ser buena y se convierte en mala persona. Sí. Muy mala persona. No quiero compensar con mis hijos. No me meto con los hijos de nadie. No soy parte de respeto. Soy una persona que respeta a todo el mundo. Pero no te metas con mis hijos. Porque entonces sí. Vamos a tener un problema grave. Lo otro que pusiste aquí. Que aquí ustedes tienen el comentario. Se los dejé fijados ahí. Para que ustedes lo vieran todo el tiempo. Dice que yo ya tengo un tío. Que yo a ese tío le debo cuatro mil quinientos dólares. Dile a tu tío que venga aquí a pedirme los cuatro mil quinientos dólares. Que yo voy a salir con cámara en mano. Y le voy a firmar todo. ¿Qué cuatro mil quinientos dólares le debo a quién? No le debo dinero a nadie. Esos son un personaje que estás como inventado tú. Pero mira quiero decirle una cosa. Dice que es vergüenza ya que pagan los ciudades. Ven. Ven. Ven a cobrar. Ven. Ven. Ven a cobrar. Yo quiero que tú. Ese que pusiste el comentario. La que pusiste el comentario. Quien sea. Ven a cobrarme. Ven. Yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tú te den ese valor. Y tú vengas aquí. Y me digas. Mira yo soy. La naranja mecánica 2445. El nombre es retrasado. Que tienes puesto en una red. Que es una cosa estúpida. Normal. Pero bueno. Las personas con el nombre que quieren. Tú ven con tu nombre. Y me digas. Yo soy fulana la que. O fulano. El que. Y nosotros te vamos a decir. Si te vamos a pagar o no. Pero ven. Yo quiero que tú vengas. Hasta aquí. Venga mi casa. Yo no me escondo. Todo mundo donde yo vivo. Porque yo soy una figura pública. El mundo. Sabe donde vive la yaque. La yaque no se esconde. La yaque no tiene filtro. Y quiero dejar eso bien claro. Familia. Este comentario solamente lo hubo. Otro comentario que ya dejó más grande que este. Que si yo no decía la edad de mi papá. Que si todo era una mentira. El disque papá. Que si. Que si no compaginaba mi edad con la de mi papá. Pero está pasando. Que si yo le pregunté a mi papá. Y mi papá no sabía. Que si yo ni la cantidad de estupidez. Que se ha inventado esta persona. Pero. Todos estos problemas han venido a raíz de las cosas que me han mandado. Yo me he dado cuenta que muchas personas están comentando negativamente. Están comentando negativamente. Porque les molesta. Que nos manden cosas a nosotros. Que por qué. Que si nosotros tenemos. Que otras personas no tienen. Esa pregunta. De por qué. Que se la respondan mis seguidores. Que quieren tener un detalle con nosotros. Y aún así. Yo tengo detalle. Con el detalle que me dan a mí. Yo pido permiso. Y hago detalle con otras personas. Lo que pasa es que hay que esperar los videos para verlos. Entonces. Esos comentarios. Por gusto. Porque si recibimos. Porque si no se que. Adiós. Gracias. Voy a recibir otro paquete en unos días. Así que. Mi amor. Si te llenaste de envidia. Por los paquetes que recibimos anteriormente. Ahora si. Llénate de odio. Por estos que vamos a recibir ahora. Porque la madrina de mis hijos. Está puesta. Y dice. Que ella me va a mandar lo que nos haga falta. Como te quedo el ojo. Así que mi amor. Llénate de odio. Llénate de envidia. La que puede. Puede y la que no. Voy. Hace como tú. Critica. Viste. Entonces. Familia. Voy, voy, voy. Familia. Nosotros estamos prósperos. Nosotros estamos luchando. Somos gente emprendedora. No queremos esta gente negativa aquí. Familia. Una señora mía que me escribió por privado. Ya que tú me das permiso para responder a estas personas. Sí. Claro. Claro que les doy permiso. Para que les respondan a todos estos haters que están mandando haters. No sé cómo se dice. Por favor. No sean tan malas personas. Pero les voy a decir más. Les voy a comentar algo. Les voy a contar algo. Cristal. Déjenme acercar la cámara. Porque es que no me siento segura con la cámara tan lejos. Cristal. Esta persona. Que está haciendo donaciones para acá. Que nos manda no solamente a los youtubers. También a las familias. A otras personas. Caballeros. Le ha caído un hater. Le han dicho horrores. Le han pedido. Le han escrito de aquí. De Cuba. Oye. ¿Por qué tú no me mandas a mí? Mándame. Mándame a mí también. Que yo también tengo necesidad. Ella no tiene necesidad. Y la otra youtuber tampoco. Mándame a mí. Yo necesito esto. Esto. ¿Qué cosa es eso familia? Esta persona no es ni cubana. Lo quiere hacer porque le nace. Porque es una persona que tiene su sentimiento y quiere. Entonces esas cosas debieran ser respetables. Uno tiene que esperar. A que a uno le den algo. Todas estas cosas están pasando. Familia. Aquí. Atrás de cámara. Por eso es que yo vengo y suelto mi sopa. Yo sí digo lo que hay. Lo que está pasando. No quiero que nadie. Ay. Todo el mundo callado. No. Yo sí voy a hablar. Yo voy a decir lo que hay. Lo hizo una mujer adulta. Tengo 45 años. A mí me da pela. A mí me da igual. Yo voy a decir lo que hay. Lo que no es. Pero es lo que está pasando detrás de cámara. Muchas personas están calladas. Porque son penosas. Porque tienen miedo a haters. Porque no sé qué. Yo no me voy a callar nada. Conmigo tienen que luchar desde hoy esta mañana. Porque yo no me voy a callar nada. Y le voy a responder. Yo tengo que escriba mal. Y otra persona que me escribió. Oye. Dame el teléfono de cristal. Y esa frescura. No tengo la utilización para dar ningún teléfono. Que cosa tan fea. Entonces familia. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes mis seguidores. Los que están ahí. Los que de verdad son fiel a mí. Los que de verdad entienden las situaciones. Porque como les digo esto. Les digo otra cosa. Hay personas que me han escrito. Y me han dicho. Tú te lo mereces. Usted es la verdadera luchadora de verdad. La que no descansa. La que está el pecañón. La que ayuda a todo el mundo. Entonces. Esos comentarios lindos que me han dejado. A mí. Gente que entiende. Y gente que me manda por agradecimiento. O porque me quiere. O por un detalle con los pinguis. Porque hace falta algo. Porque estamos en Cuba. Y simplemente saben. Que aquí ni con dinero. Ni sin dinero. Ni nada. Que esta es la caliente. Esta no es la fría. Esta es la caliente aquí. Es que están aquí para vivirlo. Entonces. Estas personas entienden. Y dejan sus comentarios bonitos. Que son los que me gustan a mí. Los que yo quiero. Los que quiero recibir. No quiero recibir comentarios negativos. Hay personas que me dicen. Tú vives en las redes. Tienes que recibir. No me lo quiero. Así. O quiero. Recibir los comentarios negativos. No me da la gana. ¿Entiendes? Porque si es un comentario negativo. Pero es constructivo. O tú entiendes. Lo que te están diciendo. Y dices. Vale. Pero esta misma persona que dice. Que yo debo. ¿Cómo tú vas a hacer esa mentira. Acerca de mí? Hombre. Tú tienes que decir una verdad. Entonces. Estos comentarios así. Que son mentira. Y mierda. No los quiero. Y no voy a dejar de ser la misma familia. No se preocupen. Porque hay personas. Ay ya. Que ahora no voy a dejar cambiar. Yo no voy a cambiar la familia. Tengo 45 años. ¿Qué voy a cambiar yo? Yo siempre voy a hacer la misma. Ahora. Reaccionar ante estas cosas. Tengo que reaccionar familia. Porque tengo sangre en las venas. Porque tengo hijos. Que si yo debo un dinero. Que si yo. Que si mi papá. Que si no. Que la edad. Que no sé qué. Cosas que no. ¿Quién es? Vamos. Porque me tengo que ir. Estaba esperando por ti. Mira el loco. Esperando por mí. Esperando por mí. Y tú para qué estás esperando por mí. Tienes que dar la vuelta por allá. Porque ahí está cerrado. Oye. Los vecinos míos. Como me caen atrás. Son unos jodidores. Deja de que quieren flacos. Entonces familia. No quiero que estén tristes. Ni nada. Ha sido más un video. Respondido a este comentario. Un video tipo charla. Pero era necesario familia. Para eso va el seguro. Y porque si. Estaba comprando. Pero a ver. Que cosa es lo que tú quieres. El italiano. Mira lo que me compró. Un Samsung. Y eso. Me compró el italiano. Le costó 30 mil pesos. Mira. Ni un paque. Con todo. Tiene para poner aquí. Para los sordomudos. Los aparatos que van aquí. Que yo le digo sordomudos. Tiene para poner aquí la memoria. Para ir a Beethoven. A Mozart. Andrea Bocelli. Todo lo que yo oigo. Edith Pia. María Carla. Que lo que yo oigo. Eso es lo que yo oigo. Lala. Lala. Eso es lo que yo oigo. Ay. Entonces. Te pusiste las botas. Mira que bonito está. Ay. Qué lindo. A ver. Un pro del italiano. Mira. Un italiano. Lo que yo oigo. Es una cosa más linda. A ver. Aguántalo bien. En familia. Qué lindo. Tú ves. Nuevo paquete. No te puedes ni quejar. Me voy a quejarte. Ay. Quejate para que tú veas. Quejate para que tú veas. Quejate para que tú veas. No. Ay. Ay. No. Él anda y sopló. Aguántalo bien. Cuídalo mucho. Métela bien para adentro que se le cae. Muchacha. Métela bien para adentro que se le cae. Que se le cae. Métela bien para adentro que se le cae. Métela bien para adentro que se le cae. Que se le cae. Que se le cae. ¿Qué te ha pasado aquí hoy? Estabas tranquilo. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Nada aquí. Estaba para vanaderos. Fui para vanaderos. Fui para un hotel que se llama Melilla de las Américas. Bello. Precioso. Una cantidad de comida. Pero viene más plato que vaya. Porque es verdad que no está fácil eso. Por Dios. Ay Dios mío. Salud y suerte para todo el mundo este año. Consíganse tres elefantes chiquitos y póngalos de distinta posición. Y el primero hacia afuera. Y los otros dos a los costados. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que puedan resolver papeles. Para que puedan resolver cambios. Para que puedan resolver la economía. La estabilidad. La firmeza. Puedan dormir bien por las noches. Porque a veces la mayoría de ustedes no duermen. Es un nortámbulo. ¿Nortámbulo? ¿Cómo? ¿Cómo es esa palabra? Él no duerme. Ah, ya. Él está muy eco con su teléfono. Ay, sí. Lo vas a sacar de ahí ahora. No lo saques de ahí que se te va a caer. No, quiero sacar un momentito. Yo quiero que lo me quiera vivir. ¿Tú quieres que qué? Quiero que lo me quiera vivir. Ah, ya. Aguántalo. Cámara estaba para abajo. Para abajo. Ay, tú que tenías un cacharrito. Mira lo que están regalados. No se puede quedar. No. Y posiblemente me vaya para un lugar que se llama... Cádiz. Cádiz, creo. O sea, esa es en España. Creo que vaya para Cádiz porque me van a hacer la invitación. Así que ya tú sabes, nos queremos por allá. ¡España! ¡España! ¡Los guajiros no se vayan! Oye, no, que yo tengo muchos señores míos guajiros que así se bañan. Ah, güey. No, pero eso es una canción de aquí. Ay, ay. Pobriendo a los cubanos. Un saludo para todos. Pórtese bien. Y muchas cosas buenas. Que este año, antes que se acabe, vienen muchas cosas buenas. Y muchos cambios para todos. Y todos los que tengan un trámite de papel, lo van a resolver. Saludos a todos. Los quiero, los amo. Chao pescao. 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 Familia, voy a estar usando la frazada de piso que me mandó la madrina del niño. Estas frazadas son súper buenas, la verdad. Te ahorran cantidad porque a la hora de tu exprimir, en un momento seca, el piso lo mantiene súper seco rápido. Es súper cómoda. Lo voy a empezar por aquí, por el portal. Más o menos voy a estar quitando lo que es el tema polvo con la escoba. Y ya después, bueno, paso para aquí, para la sala. Voy a estar limpiando un poco familia. Hoy es día de correr todo para adelante. Los muebles, las camas, todo. Porque a veces limpiamos por encima, pero no nos damos cuenta que tenemos todo el churro pegado. Y todo el polvero atrás ya de los muebles y esas cosas. Mi sala, ustedes saben que es súper cómoda. Con una pasada ya todo está limpio. Así que estuve corriendo todo para adelante, después lo acomodé todo para atrás. Y estuve limpiando, como dicen algunas personas, pues donde ve la suegra porque no estuve tirando agua. El cubano le gusta mucho lo que es el tema de tirar agua. Pero aquí, en esta casa, no tiro mucha agua de esa manera. No sé en el portal, en las terrazas, ahí sí. Pero en lo que es tema sala y esas cosas no. Tengo una pieza de pladura aquí en la sala. Los muebles son bajitos. Y no quiero que se me empudan ni que se me echen a perder. Familia, ahora le estoy metiendo un intensivo al cuarto del pingui. Corro a la cama. Les voy a prender la luz. Y les voy a enseñar. Miren todo lo que hay detrás de la cama, Abelardito. Miren esto. Sí, espérate un momentico, papi. Miren, todo esto está detrás de la cama del pingui. Por eso es tan importante, familia, siempre echar todo para delante. Porque a veces pensamos que estamos limpiando bien y dejamos todo el churro atrás. Entonces voy a estar corriéndolo todo para delante y voy a limpiar esa área de ahí. Porque miren cómo está. Yo no les enseñé. Bueno, sí, les enseñé la sala que ya los muele para delante todo. Bueno, la sala no tiene casi nada. El cuarto es lo que me preocupaba. El cuarto es el que me preocupaba. Y miren ustedes cómo está esto. Estoy recogiendo el cuarto de Abelardito. Así que imagínense cómo está la historia aquí. Vamos a ver cómo puedo solucionar esto porque... La verdad es que esto está en yerbao. Ay Dios mío, ¿cómo está esto? No. Es por familia. Es lo que les digo, hay que echarnos todo para delante. Todo para delante. Es que es que no me alcanza, pero de allí hecha la cama un poco más para delante. ¿Cómo? Y no aquí. Ay Dios mío, ¿qué es esto? A ver Pito, levántate un momentico. Para correr de la cama más para delante. Levanta un momentico, córrete para allá papi, mira, mira, a ver ahí, ay Dios, mira Pito, mamá no te forro al iPhone, mira el forro, no, 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 venga, no, venga, no, venga, caí popo aquí, no venga, caí popo aquí, es para que no viera nada más, para que vieras que, se conoce el compañero de la sala, por qué, lo voy a hablar a mi compañero, Bueno mi gente, voy a pasar, ¿cómo pasa? Madre mía, me enamoré, pasé mi gente, pasé Uy mi madre, vamos a decir oro, recogé todo esto, porque la verdad es que el cuarto de pingüe hoy, está con una, en el bar, en el bar, en el bar, pero Así que, de todo es que verdad, de todo Voy a estar cogiendo la mesita también familia, por, si no, o nada, a ver cómo está Vamos a ver en ustedes, igual, o peor Miren todo lo que estuve sacando Todo lo que estuve sacando abajo de la cama de pingüe Madre mía Miren, toda esta parte de atrás, es donde estaba eso Toda esta parte Así que se imaginarán, si sienten un audio, es mi video, que lo tengo puesto y lo estoy escuchando No he podido ni verlo, pero bueno, lo estaba viendo Y miren, aquí está Enmigue, se me fundió, la lámpara de ahí se fundió Y Enmigue va a estar quitándola y va a estar poniendo otra cosa ahí, una lamparita que compré A una señora que pasó por aquí y me la vendió Y menos mal que me la vendió, porque si no, familia, no sé ¿Cuándo terminamos de montarle el generador del niño? Porque nos quedamos ahí, en el stand-by No, no, estoy buscando dos espías Bueno, busca las espías, vamos a montar eso, que la madrina del niño de amor Que quería ver el generador montado Mira eso como está ahí, madre mía ¿Sabes? Voy a seguir grabando por ahí Entonces, mire Esta es la lámpara que vamos a estar poniendo, familia Miren Es una lámpara con sensor de movimiento, ¿no? Sí, mire Se va a prender cuando haya movimiento, ¿no? Se lo voy a explicar el león ¿O la puedes poner fija? ¿Me la puedes poner fija? Sí Ah, él me la va a poner fija, porque es que no hay más ninguna familia Entonces vamos a resolver con esta misma Esperemos que no se la roben Ay, por qué Migue, dice a Migue que sí Migue, yo compré una lámpara Migue, escúchame Yo compré una lámpara A unos muchachos de la EJ ¿Cómo se llama eso para arriba? Del ITM Del ITM Que vinieron aquí y me la vendieron a mí Que yo fui que la compré Escúchame, ellos vinieron aquí y me la vendieron Yo se la compré La cambié La cambió mi papá Bien ¿Y como ¿Cuánto fue Giselle? Como Los al menos Como al menos Los quince días Se la robaron Escúchame Escúchame Giselle no estaba Escúchame Vine yo a prender la luz Y se la habían robado Y le, papá La luz que estaba aquí afuera Niña Y se la robaron Ah, y volvimos a poner la vieja Por eso es que tú ves ahora La misma que tú pusiste Ah, bueno Porque yo no te lo conté A mí se me olvidó Pero se la robaron Mejor ¿Sabes cómo es esto, Miguel? Esperemos que esta no se la roben Porque, imagínate tú Y nada Voy a dejar a Miguel ahí Poniendo la lamparita Y seguimos Pa' que te enteres Y dale pa' YouTube Y activame la campanita Si no lo sabes Ven que te lo enseño ahorita Voy a ponerte lindo Pa' que te relajes Mira el contenido De blog Pa' mi linda Ya que Activa la campana Lo que viene Es a quemarte Dale pa' YouTube Que es lo que tienes Pa' que te enteres Oye, a que t'ete Que t'ete Que t'ete Pa' que estate Pa' que estate Que t'ate Que t'ate Pa' que t'ete ícula contenido La Blu Family La yaga Oye, a que t'ete Que t'ete Que t'ete Que t'ete Oye, a que t'ete Quétate Que t'ate Que t'ate Pa' que t'ete σtenido La Blu Family T'a qué Viva en el pedao Hace un tiempo atrás Su criada Por mami Karajano eza Ahora vive Trate una aventura Con sus hijos 小 familia En el fanguito Todo la conoce Como la hija de Anita Humboldt Una mulata bonita Y con tremendo salto Con este ritmo lindo Pa' que te relajes Mira el contenido De Blog Family Así va la compana Lo que viene es el que mate Dale pa' YouTube Que es lo que tiene Pa' que te hace Pa' que te hace Pa' que te hace Pa' que te eches contenido De Blog Family Y la Yankee Oye, que te, 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 te Oye, que date, que date, que date Pa' que te eches contenido De Blog Family Y la Yankee Abre lo que toman que tú la veas Videos de viaje también familiar Si no estás suscrito Suscríbete ya Y verás que no te arrepentirá Abre YouTube Toca la campanita Que es lo que tiene Dinamita Deja que el flow Que tiene la Yankee Dejale tu like Que lo necesita Esto es lo que necesita la familia Que en la vida No hay color que rosa Siga Blog Family La Yankee ¿Dejante? ¿Dejante? ¡Oye! 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 La cámara La cámara Ya pueden cogerle con los ladrón a las que quieran Fíjense, pónganse ahí Ya puse la cámara Ya puse la cámara Ya puse la cámara Ni siquiera, pues, avisa Pero es poco más Entonces, como de Estados Unidos Venme ahí, 50 horas de menina página Porque si, 50 horas de menina No me está haciendo nada ¿Verdad? 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 Solo quiero poder ¿Verdad? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, niños! ¡Miren, familia! ¡Qué satisfacción más rica! La de ver tu baño así. Súper limpiecito. Miren eso. ¡Qué satisfacción! ¡Qué rico! Pues ya terminé. Tema baño. Miren. Lo dejé todo. Impecable. Me encanta el resultado. Me encanta. Así que seguimos. Familia, a esta hora fue que termine. ¿Qué? Ahora les voy a enseñar. Miren todo limpiecito. Ahora les voy a enseñar que es de noche. Y les voy a enseñar mi cara también. Miren la luz que estuvo poniendo Miguel. ¡Qué buena! Esta familia, espero que no me la roben mañana. Ahora se la voy a enseñar, miren. Espero que... Esperen un momentico. ¿Dónde está la luz? Porque no se ve. Mírala aquí. Mírala ahí. Es una luz, mi gente. Es que es una cámara, ¿no? ¿Eh? Es una cámara. Sí, espero que no se la roben, la verdad. Me da miedo dejarla así ahí porque ya nos robaron de ahí el tubo de luz fría y me da miedo que se la roben con lo buena que está. Mira. Miren. Mi gente, lo más inteligente. ¿Se agreda? ¿Ponera eso más alto? ¿O pinchos ahí? Efectivamente. Para allá, para allá, para allá. Para que no se... Él dice que poner allá arriba más seguridad. Sí. Por allá arriba. Pero igual la gente brinca. Hay que poner... Hay que cerrar. Cosa que no puedan ni brincar. Eso también. Entonces familia, ya es de noche. Pero logré terminar todo aquí en la casa. Papi, ponte por la camiseta por arriba. No quiero que ayude unos canojos. Bueno, mi gente. Me doy tú pon así porque... Y les voy a estar enseñando. Uff. Recuerden familia, para los nuevos suscriptores, porque ya los viejos lo saben que esta casa está en venta. Y si quieres saber cuál es su precio, me puedes escribir por Instagram. Así estuvo bloqueando la habitación de Abelardito. Y mierda. Todo súper limpiecito. Mi cuarto súper limpiecito también. Todo súper limpio. Ahora les voy a enseñar el cuarto de la cookie. También súper limpiecito. Todo recogido. ¡Ay! Qué felicidad. Se siente. Porque si no, ustedes no me escuchan. Todo súper recogidito. ¡Ay! Qué felicidad se siente, de verdad. Todo súper recogido. Aquí. Y la cocina, que lo que falta es fregar. Pero, ya miren qué hora es. Miren. Es súper tarde, familia. Ya esta cuerpa no puede más. Entonces, me quedo con ropa por la vara de afuera. Y me voy a estar sentando ahora a responder comentarios. Y ya yo creo que con eso, terminamos el videito del día de hoy. Antes de irme, quiero decirles que... Recuerden que yo estaba, que yo les promocioné una sola vez. Lo dije, lo expliqué aquí en el canal. De una suscriptora que necesitaba que le cuidaran a un familiar aquí en Cuba. Ya fue posible, ya resolvió familia. Me alegro un montón, de verdad. Que haya podido resolver el cuidado para su familiar. Gracias a la promoción que yo le di. Así que... Nada. Seguimos. Esto es lo que necesita la familia. Que en la vida no hay colores de rosa. Siga a Blow Family Layaque. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué cosas? Voy a ponerte lindo pa' que te relajes. Mira el contenido de Blow Family Layaque. Reciba la campana, lo que viene a quemarte. Dale en payo tú, ¿qué es lo que tienes pa' quedarte? Ay, quédate. Ay, quédate. Y dale like, que es lo único que te pido. De Cuba para Europa. DJ Teado y la nota. SR es la nota, la L. Blow Family Layaque.